¡Las travesuras de este y oeste en ¡Acábatelo! ¡Ey! ¡Este! ¡Este, ¿dónde estás? ¡Ah, me está poli! ¡Este! 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 ¿Dónde estás? ¡Este! ¡Bien! ¡Hola! 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 ¡Estoy muy contento! ¿Por qué? ¡Me acabo de encontrar una moneda! ¡Me encontré una moneda! ¡A verla, a verla! ¡Es igual que la mía! ¡Ahh! 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 ¿Qué pasó? ¡Tengo una idea! ¿Cuál? ¡Vas a ponerla boca abajo en el suelo y vas a checar la fecha! ¡Wooow! ¡Mira! ¡Me encontré otra moneda! ¡Ahh! ¡Ya tengo! ¡Oeste! ¡Este! ¡Este! te la vas a poner boca abajo en el piso y vas a tener que decir un número al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? Y si latinas, el que gane se queda con la moneda. Ok. ¡Una, dos, tres, ocho! ¡Wow! A ver, a ver. Espérate, espérate. ¡Otra vez! ¡Al mismo tiempo! ¡Una, dos, tres, nueve! ¡Wow! ¡Ya me la gané! Oye, ¿diciste nueve? Sí, también dije nueve. A ver, otra vez. El que diga el número más alto es el que se va a ganar la moneda. ¿El más alto? ¿Te parece? Sí. ¡Una, dos, tres, mil doscientos treinta y cuatro! A mí se me hace que estás haciendo trampa a este. No, tú estás haciendo trampa. A ver, agarra tu moneda. A ver, dámela. Te quité un peso de encima. A ver, enséñame la mano. Te quité dos pesos de encima. A ver, este. ¿Qué pasó, este? Vamos a seguir jugando. Sí, sí. Mira. Ahí no. ¿Qué cuentas? Cuentos. ¡Ah! ¿Qué cuentas tú? ¡Chistes! Oye, ¿dónde está el viejillo? No lo sé. A mí se me hace que ese viejillo ya se ha de haber perdido. Creo que sí. A ver, niños, niños, niños. Qué bueno, qué bueno que los veo. Qué bueno que los veo. Déjenme dejar esto aquí. Espérenme tantito. Claro que sí. Ya vi lo que están haciendo, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo? Que están contando. Y que están tratando de ganarse una moneda, ¿ok? Vamos a poner y vamos a... ¿Dónde andan? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Ah! No, no, en serio. A ver, saquen su peso. ¿Cuál peso? 78 kilos. 63. ¡No, ese peso no, hombre! ¡Ah, ya la entendí! ¡Ah, pasa! Póngale la moneda allá abajo. Ok. La primera persona que diga el número más alto gana, ¿sale? ¡Sale! Ok. Una, dos, tres. ¡Nueve! Tres metros. Ya la hicimos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Fue el más alto! ¡No! ¿Pero por qué lloran? Si fue el más alto fueron tres metros. Ah, sí, es cierto, nos ganó. Sí, es cierto, nos ganó. ¡Ah! 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 Lo que quiero saber es por qué se saludan tanto. O sea... Porque somos personas muy saludables. ¿En serio? Si entran ustedes, entran juntos y luego se ven y dicen... ¡Hermano! ¡Hermano! Les quiero pedir un favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermano! ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Que te cumples años! ¡No, no, no, no! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No cumplo años! ¡No, no! Este pastel lo vamos a vender... ¡Feliz no cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades no cumpleaños! ¡No, no es eso! ¡No! Necesito que ustedes me ayuden porque me van a ayudar a vender el pastel para sacar fondos. ¿Fondos? ¿Fondos? ¿Del mar? ¡No! ¿Fondos bancarios? ¡No, no, no! ¿Fondos como los de mi mamá? ¡No, tampoco, hombre! A mí me dijeron que usted tocó fondo. Sí, bueno, eso fue hace tiempo. Oye, este. ¡No, él es este! ¡Yo soy este! ¡Oh, él es o él! ¡Ah, yo soy este! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Ah, mi dedo! Oye, ¿cómo hacen las tortuguitas? ¡No ese tipo de fondos este! ¡Perdón! Chihuahua, Chihuahua. Necesito que me cuiden este pastel. ¡Claro que sí! Porque lo vamos a vender más adelante aquí al público que viene de la cafetería. Entonces, ¿no quiere que nos acerquemos al pastel? No se pueden acercar al pastel. ¿Y dónde lo va a poner? Lo voy a poner aquí de este lado. Déjame nada más acercar esta cosa porque nadie la acercó. Permítame tantito. Lo voy a acercar. ¿Qué es eso? Tan grande y tan grueso. Es un animal que no tiene hueso. Ok, entonces ahí lo va a poner. Déjame pasar este para acá. ¡Wow! ¿Qué es esto? Ese es un saxofón. ¿Y con esto lo vamos a comer? ¿Y para qué sirve? No, no, no. ¿Para tocar? Ok. Bueno, entonces usted ya se va, ¿verdad? Sí. O sea, cuídenme esto, por favor, porque lo vamos a vender más tarde. Ok. Es que yo estoy... Hermano, ven para acá, hermano. Ven para acá, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Tú sabes cómo se llamaba ese viejillo? No. Yo tampoco. Oye, vente, 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 vente para acá. ¿Ya viste lo que está allá atrás? ¡Un pastel! Ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Tengo una idea. ¿Cuál? Hay que acercarnos bien sigilosamente al pastel sin que nadie se dé cuenta. Sigilosamente. Sin que nadie nos vea. Vente, vente, vente para acá, para acá. ¿Qué es eso? O sea, yo tampoco sé, pero como ninjas. ¡Como ninjas! Sí. ¡Alla! 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 Oye, ¿tú sabes quién es el hijo de Bruce Lee? ¿Brocoli? Hermano, vete a este lado. ¿Qué pasó? Vamos a acercarnos al pastel. Ah, sí, como ninjas. ¡Guau! ¿Qué están haciendo? Estamos jugando a los perritos. ¿Los perritos? Sí. ¿Cómo hacen los perritos? ¡Oin, oin! No, hombre, esos son los puerquitos. ¡Hola! No, estos ya me tienen... Ay, vámonos para allá, vámonos para allá antes de que nos regañen de nuevo. Dejen en paz el pastel porque se va a vender para recaudar fondos. Ven, métame tantito, lo voy a sacar para que se oree tantito, ¿ok? No, parece perfecto. Ven, 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 ven. ¡Mira qué rico! ¡Es de coco! ¡De coco! Tengo una idea. ¿Qué? Hay que ir por el pastel sin que nadie se dé cuenta. Ven. Sin que nadie se dé cuenta. ¿Pero cómo le vamos a hacer para ir por el pastel si es muy complicado? Agarraste el pastel, hermano. Teníamos que agarrarlo de manera sigilosa, déjalo en su lugar. Ah. Ah. Tengo una idea. Ven para acá, oeste. Vamos a acercarnos al pastel sin hacer ruido. Sin hacer ruido. Niños, no hagan ruido. No hagan ruido en casa. Silencio. Una, dos, tres, tú del primer paso. ¡Ah! A ver. ¡Ay, mi pierna! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sigo yo. Sin hacer ruido. ¡Ay, qué feo huele! ¡Ah! ¡Qué nervios! Vamos a acercarnos lo más rápido posible. Una, dos, tres. No hicimos nada de ruido. Oye, ¿ya viste qué hay aquí? ¿Una cereza? No, un pastel de coco. Oye, pero no se parece al de la película. Sí, es cierto. Oye, hermano, ¿tú sabes por qué los elefantes no se suben a los palmeros? ¿Por qué? Porque le tienen miedo al coco. ¡Ay, las... ¡El coco! ¡Ay, tengo miedo! ¡Ay, tengo miedo! Le tengo mucho miedo al coco. ¿Tú también? Yo le tengo mucho miedo al coco. ¡Ay, tengo una idea. Ven para acá, ven para acá. ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, verdad, se les apareció el coco! A ver. ¿Vale? Ah, no, ya no. Ya era esa otra cosa. Ok. Hermano, le voy a meter... ¿Quién era? No lo sé, un viejillo. Le voy a meter un dedo al pastel. ¡Ah! Creo que no se dan cuenta si le meto dos dedos al pastel. Creo que no se va a dar cuenta si le meto tres dedos al pastel. Creo que no se va a dar cuenta si le meto cuatro dedos al pastel. Creo que no se va a dar cuenta si le meto tu cara al pastel. Creo que no se dan cuenta si están tus mocos ahí. Pero mis mocos no están en el pastel. ¡El de ti! ¡Ah! 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 Hermano, ¿qué vamos a hacer ahora? No sé. Va a estar bueno el pastel. Sí, está rico. ¡Ah! Y ahora sí, vamos a venderlo, ya estamos listos. Pásele, pásele, estamos vendiendo cinco pesos la reba... La... 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 ¿Qué hicieron? ¡Ah! 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 ¡Sí, señor!